¿Te gustaría ganar figuras de amor a China solamente jugando esas típicas máquinas de garra? Pues déjame presentarte Cloud Toys, que de hecho yo he ganado juguetes ahí y hasta un box y le hemos hecho. Así que chicos, si son buenos en las máquinas de garras, descarga la app que se encuentra en la descripción de este video. Y si pones mi código entrando en la pestaña MIM, en el apartado de vincular código de invitación, te regalarán 5 dólares para que juegues y así ganes muchas figuras ricolinas. Link y código en la descripción. Sin duda, Henshin Impact causó un gran impacto dentro de la comunidad de videojuegos a lo largo del mundo. Introduciendo a jugadores que nunca tocaron este género y hasta personas ajenas a los videojuegos, conocieron este mundo gracias a Henshin Impact, teniendo un gran fanbase a lo largo y ancho de todo el planeta. Y a pesar de sus múltiples polémicas, se ha posicionado como un juego que llegó y sigue llegando a cautivar a millones de jugadores. Y claro, demostrando que en China también pueden traer juegos de gran calidad, jugabilidad enviciante, gráficos hermosos y un mundo vasto con muchísimas historias. Y por qué no, traernos waifus que disfrutaremos a la vista con este hermoso juego. Y así es chicos, todos sean bienvenidos a un nuevo mini top 3, donde hablaremos de los juegos H parodia de Henshin Impact. Y tener en nuestras manos el poder de hacer cosas muy cristianas a las waifus de este increíble juego. Sin nada más que agregar, agarren el ganso y acompáñenme a este viaje de ricura con estos tres sabrosos juegos para nuestros dispositivos Android. Y recuerden, todos estos juegos están disponibles en mi APK, donde encontrarás más de 100 juegos ricolinos que gozarás junto con tu ganso. ¡Comenzamos! Número 3. Jutao Interaction. Empezamos con un juego simple pero muy interactivo. Mientras descansa Jutao, nosotros aprovechamos para poder divertirnos con ella un buen rato y jugar con ella antes de que se despierte. En este juego tenemos que leer la biblia muy fuertemente a Jutao, donde podremos interactuar con ella de muchas formas y poder llenarla como pavo navideño en diferentes posiciones muy cristianas. Y créeme, el ganso lo disfrutará bastante. Número 2. Delusion. En este juego somos un aventurero que de forma misteriosa pierde la memoria y despierta en la ciudad de la luna. Y en nuestra búsqueda de quiénes somos realmente, conoceremos a diferentes waifus de Henshin Impact, donde podremos interactuar con ellas y, claro, poder leer la biblia de formas descomunales. Y poder llegar a una relación muy ricolina dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos. Mención extra. Esta es una mención extra ya que como tal no es un juego parodia centrado en Henshin Impact. El juego se llama Waifu Hoop Temporada 5, un juego parodia de entrevistas de películas no por. En este juego incluyeron a Mona, la cual podremos hacer muchísimas, pero muchísimas cosas muy cristianas y demasiado ricolinas. Créanme, no se van a arrepentir con este increíble juego. Número 1. Klee Brack Adventure. Jin castiga a Klee por no seguir sus órdenes, así que por venganza Klee empieza a hacer bromas a las waifus de Henshin Impact. Y en cada broma siempre terminan en resultados un poco ricolinos y tomándoles fotos en situaciones muy comprometedoras para después vendérselas a un pervertido. Sin duda, un juego muy cómico, pero también demasiado ricolino que disfrutaremos al 100 con nuestro ganso. Y pues bueno chicos, espero les haya gustado este pequeño mini top 3 que vamos a estar trayendo más o menos uno o dos veces a la semana. Estoy trabajando pues bueno en un top más grande que son los top H juegos terror, así que pues bueno esténse preparados, posiblemente se va a salir la siguiente semana. Pero pues bueno, para estar ahí con contenido rico y lindo aquí dentro del canal, pues ya nos vamos a seguir trayendo estos mini tops. Así que sin nada más que así, yo me sigo, soy Kownil, arriba malito fucking hentai. No se jalen tanto el ganso y si se lo jalan, felices fallaringas. ¡Vamos chicos! ¡Chau chau! ¡Chau chau!